Hola que tal amigos como estan? Bienvenidos a su canal todo sobre fifa OMR Bueno amigos en esta ocasión les traigo un video muy corto realmente Es un video sobre un bug, un bug que trae este juego de fifa ultimate team La verdad es que este bug no lo encontre yo, lo leí en un blog La verdad no les miento lo leí, lo investigue y la verdad si es verdadero, no es nada falso Y pues si no lo conocen se los voy a mostrar a continuación Este bug consiste amigos en jugar contra su propio equipo Bueno pues si estan aburridos ya de ganar facilmente contra los equipos oficiales que existen en este juego Pues pueden por qué no jugar con su propio equipo Y bueno vamos a mostrar este bug a continuación Primero lo que hay que hacer Pues ir a jugar un partido rápido Ya que estemos en este, lo vamos a desplazarnos En esta barra hasta la liga internacional Creo que yo le di la vuelta de más, perdonenme Di una vuelta muy tardía Era mejor por el otro lado pero bueno ya estamos aquí Y bueno ya estando en internacional Vamos a darle aquí en la palomita Y como pueden ver esta es mi plantilla En esta ocasión estoy ocupando una de los jugadores chilenos y argentinos Para el torneo copa final Bueno eso es otra cosa Y bueno el rival como lo pueden ver Ahí está mi equipo Se va a enfrentar contra mi equipo Nada más y nada menos Se ve complicado Este juego eh Se ve muy muy complicado Y miren Este es el bug Dificulta de clase mundial Cuauhtémoc 07 contra Cuauhtémoc 07 Y bueno aquí Comentar que para que tengan diferentes uniformes Pues tienen que dejar así la configuración Y bueno Y cada equipo respectivamente saldrá Con diferente playera Y bueno amigos Eso ha sido todo Por el video de hoy Espero que les guste Ya pronto Vamos a llegar a los 100 suscriptores Tal vez no sean muchos Pero Para este canal Joven Es mucho Denle like amigos Ya saben que si les gustó Compartan en el Video con sus amigos Denle me gusta Y yo les dejaré mis videos anteriores Aquí abajito en la descripción Un abrazo amigos y ferros Que se la pasen muy bien Hasta la próxima Gracias por ver el video Gracias por ver el video